¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Señor Peralta, ¿a nivel de expansión de este sector? Bueno, realmente nosotros, después que llegamos a esta gestión de gobierno, hemos aperturado todo un trabajo a nivel nacional, identificando las necesidades de un sector tan importante como el sector de las MIPIMES. Se habla de las MIPIMES, pero mucha gente a veces se confunde. Las MIPIMES son las micros, las pequeñas y las medianas empresas. Nosotros nos ubicamos muy bien en la parte de las micros y las pequeñas, que son las empresas que realmente generan una gran cantidad de empleo a nivel nacional. Tienen un impacto social muy significativo porque además de la parte financiera, también especialmente en los microempresarios, que a veces son negocios emprendidos por mujeres en diferentes lugares del país, tienen la bondad de generar riqueza a un bajo costo, de generar empleo con poca inversión. Por eso este sector es tan importante. Este año nos proponemos la colocación de 12 mil millones de pesos a este sector. Es un sector sumamente demandante. Se estima que hay más de 1 millón 500 mil micros y pequeñas empresas en el país, y que más de 2 millones de dominicanos trabajan en estas pequeñas empresas. Y una de las ventajas que tiene este sector, como les decía, es que cualquier barrio se monta una pequeña empresa. A veces de servicio, a veces de comercio, como son los colmados, los negocios que venden mercancía, que venden ropa, pero también las pequeñas industrias, fábricas de tapicería, fábricas de colchones, fábricas de muebles. Tenemos también las panaderías. En fin, es un mundo de actividad económica. Y una de las ventajas es esa, que están ubicadas donde la gente vive, que no hay que pagar pasajes, que no hay que trasladarse a las zonas francas, sino que en su propio entorno sobreviven, crecen y generan riqueza. 12 mil millones. Cuando hablamos de 12 mil millones, estamos hablando de capital fresco que Promispibe va a colocar este año. Sí, la idea de colocar, de acuerdo a una... No podemos cubrir la demanda. Realmente es un sector sumamente demandante. Aparte del trabajo que hace Promispime, la idea es colocar mil millones de pesos mensuales. Pero hay que reconocer que hay una cantidad enorme de instituciones de microfinanzas, como son las cooperativas, como hay bancos también, hay asociaciones que se dedican a este tema. Y es un sector que demanda muchos recursos, definitivamente. Es un sector importante porque los bancos, por ejemplo, en los últimos años se han interesado muchísimo en este sector porque es un sector también que tiene una gran bondad. Y es que paga bien sus préstamos. Y eso es una cosa que siempre se ha valorado mucho, que los pequeños empresarios pagan bien porque siempre... Esa es su oportunidad de abrir una puerta a su negocio. Quizás muchas veces es la primera oportunidad. A veces nos encontramos con personas que no están bancarizadas, que realmente no tienen ni siquiera una cuenta de banco registrada. Y eso es una oportunidad para aperturar, darle la oportunidad de crecer y desarrollar nuevos puestos. Señor Ferardo, usted habla de 12 mil millones de pesos, un promedio de mil millones mensuales. Ahora yo le pregunto, ¿la idea de Promipime es, en la medida en que va bancarizando a estas personas, en que va apoyando a estas personas, ir incluyéndolas dentro de la formalidad? Definitivamente que somos como una especie de trampolín. Promipime se creó bajo la ley 48808 con la misión de trabajar para hacer competitivas las micros y pequeñas empresas. Realmente no fue creado para prestar dinero. Sin embargo, el trabajo de nosotros tiene que ver no solamente con colocar recursos financieros, sino también la formación, la capacitación y la asistencia técnica. Por supuesto, tenemos un gran acuerdo que lo hicimos desde el inicio con el Infotec, que trabajamos de manera conjunta en este importante proyecto. Y decirte que los 12 mil millones de pesos casi van a hacer un trabajo importante, nosotros ya llevamos más de 11 mil millones de pesos colocados en el mercado. Es un sector sumamente demandante, un sector muy importante, y es un sector también que tiene una ventaja, que también distribuye con equidad las riquezas. El dinero que se produce en los barrios, en las ciudades, en los municipios, en el campo, a través de la Mipime se invierte en el entorno. Cuando nosotros viajamos a cualquier provincia del país, que hacemos una feria de préstamo, como llamamos, nosotros vamos, repartimos el dinero, a veces 50, 100 millones de pesos, y se siente el impacto en el pueblo de ese recurso que inmediatamente la gente comienza a invertir. El que tiene un colmado va al almacén, el que tiene una construcción va a la ferretería, el que necesita un vehículo va a la agencia de carros que le queda más cerca. Es una de las grandes ventajas que tiene la distribución de la riqueza que se produce en su propio entorno, y ayuda a crecer definitivamente a este sector. Es un sector muy demandante. Pero a esta persona ustedes le exigen que tienen que formalizarse. No se lo exigimos. Nosotros le prestamos tanto a las empresas informales como formales. Sin embargo, nosotros le damos cursos de formalización, que es un tema que el Ministerio de Industria y Comercio está manejando desde hace mucho tiempo, para motivarle, porque el que quiere crecer en su pequeña empresa tiene que formalizarse. Para manejar negocios, por ejemplo, pequeñas empresas... Aunque algunos piensan, digan que mientras menos formalizado estén más gato. Lo que pasa es que ya todo el sistema nacional, hay todo un sistema registrado, y todo el que tiene un negocio y quiere echar para adelante y quiere crecer, tiene que formalizarse, porque usted tiene un buen producto y quiere tener un mercado amplio. Para usted venderle a una de las empresas grandes que consumen grandes volúmenes de producción, necesita tener un sistema, necesita tener un comprobante fiscal, tiene que hacer una factura formal, y si usted quiere mercado, tiene que formalizarse. Si usted quiere ser un servidor del Estado, venderle productos al Estado, tiene que formalizarse. Entonces, nosotros estamos motivando siempre al pequeño empresario a que se formalice, a que forme su empresa, a que tenga las mismas condiciones que tienen las empresas grandes y las pequeñas empresas formalizadas. ¿En cuáles de esas pequeñas y medianas empresas usted le encuentra más resistencia a la formalización? Bueno, definitivamente que las microempresas, especialmente las que se dedican a dar servicios, muchas veces no están interesadas en formalizarse. Las que son de producción siempre tienen una mayor incidencia en que tienen que formalizarse porque están comprándole muchas veces a suplidores importantes que también necesitan registrar, por ejemplo, el ITEBI, lo van a cobrar como quieran. Mucha gente no entiende mucho, le falta un poco de educación, porque el ITEBI es la diferencia entre lo que usted compra y lo que usted vende. Si usted compra 100 y vendió 12, pues usted va a pagar una diferencia de lo que es el ITEBI. Pero muchos pequeños empresarios tienen temor. O sea, realmente hay que reconocer que hay un temor para formalizarse. Sin embargo, el que quiere echar para adelante su negocio, que quiere crecer, tiene que formalizarse porque no va a poder llegar lejos. Entonces, es una parte importante. Lo que sí hay que reconocer es que hace falta mucha formación, mucha capacitación, mucha orientación. También es importante que las pequeñas empresas muchas veces no se preocupan por formarse y capacitarse. Yo digo siempre que el pequeño empresario muchas veces no hace lo más importante, que es aprender a administrar eficientemente su negocio. Porque usted quiere crecer, usted tiene que aprender a manejarlo. Yo que soy un emprendedor, que vengo del patio de mi casa, lo primero que yo hice fue buscarme un asesor para que me manejara la contabilidad. Si usted no tiene organizado su negocio, tampoco sabe si está ganando o está perdiendo. Entonces, es muy importante mandarle un mensaje al pequeño empresario que es importante organizarse, formalizarse, dedicarle tiempo a la formación y la capacitación. Estamos dando cursos todos los días y todas las semanas en diferentes partes del país. Y es importante que la gente se involucre con eso. ¿Cuáles son los montos que normalmente las pequeñas empresas persiguen al tratar de conseguir un financiamiento comprometido? Fíjese, es importante destacar que nosotros prestamos hasta 7 millones de pesos. Tenemos ese tope porque ya de ahí en adelante los empresarios pueden ir a la banca formal, tener su línea de crédito. Que la tasa de interés para el sector industrial es un 8% al año. Y para el sector de servicios y comercio es de un 12%, que es un 1% mensual. Quienes más accesan a los fondos nuestros es el sector comercio. El sector comercio es muy dinámico. Básicamente lo que el sector comercio hace es que sustituye inventario. Y los préstamos de mayor demanda, por supuesto, son los préstamos pequeños de 500 mil pesos hacia abajo. Ya cuando los prestatarios solicitan 5 o 7 millones de pesos, ya son pequeñas empresas formales que están haciendo negocios, que realmente necesitan estos recursos. Pero en la mayoría de los casos a quienes más nosotros estamos ayudando, especialmente son a las mujeres. El 68% de los préstamos colocados de Promipim van a manos de mujeres. Las mujeres han roto todos los paradigmas en el mercado nuestro porque son las que están innovando, las que están creando productos nuevos. Reconocemos la realidad que muchísimas mujeres son las jefas de hogar y que muchas veces tienen que asumir responsabilidades. Pero, pues, ahí estamos. A fin de año, conjuntamente con nuestro presidente Luis Abinader lanzamos un proyecto bellísimo que se llama Mujeres Súper Emprendedoras en Coordinación con Súperate. Y el objetivo de este proyecto es precisamente que hay muchas mujeres que se forman y se capacitan, se van a su barrio con un certificado del Infoteo de cualquier institución o de un politécnico que ya aprendieron un oficio, pero que resulta que en el barrio no hay una empresa para un puesto de trabajo, pero tampoco ya tienen recursos para poder generar un negocio nuevo. Y a veces también se le dificulta conseguir un garante. Nosotros, nuestras normas establecen que todos los préstamos tienen que tener una garantía, ya sea hipotecaria, prendaria o solidaria. Y en este caso, este proyecto de Súper Emprendedoras va dirigido a unas 10.000 mujeres a nivel nacional con préstamos hasta 50.000 pesos a una sola firma. De tal manera que muchas mujeres que a veces no tienen un lugar donde poder trabajar, pero que saben un oficio, por ejemplo, una mujer que sabe hacer, que trabaja repostería, que sabe hacer bizcochos bien hechos. Empanadas. Empanadas, pues con préstamos hasta 50.000 pesos montan un negocio pequeño. Y además de eso, posiblemente genera un empleo adicional. Porque ella, por ejemplo, cuando va a comenzar su negocio, va a buscar una vecina, una hija, alguien que no está trabajando, y ya estamos generando dos empleos con una baja inversión y que además va a emprender un negocio nuevo. Yo conozco miles de casos muy exitosos de emprendedores. Yo digo que cada empresario de nuestro país tiene siempre una historia que contar. Señor Peralta, me llama la atención que usted dice que los préstamos de ustedes solamente llegan hasta 7 millones de pesos, pero tengo entendido que en el caso particular, por ejemplo, de las medianas empresas, ahí no se requieren mayor cantidad de recursos. Sí, definitivamente le decía que nosotros nos centramos mucho en las pequeñas y las microempresas, porque ya las medianas empresas tienen muchas facilidades. Y el objetivo de Promovir Prime no es prestar dinero, es ayudar a que pequeñas empresas puedan pasar a otro nivel y ya la banca formal se encarga de ellas. Lo que pasa es que la banca formal no le presta al interés que usted le presta. Bueno, las tasas, tú sabes que las tasas de nosotros son las mejores tasas. Exactamente. Bueno, la tasa de ustedes es comparable con la del banco agrícola, algo así. Sí, y decirte que el sector de las microempresas básicamente no depende de una institución como nosotros ni de la banca, depende de los prestamistas, tasas mucho más altas. Se dice que hay tasas a veces que pueden ser un 20% mensual. Imagínate tú que al final los recursos que puede ganarse el empresario lo está pagando de interés. Por eso es que es tan importante la intervención de Promovir Prime y banca solidaria en este importante desarrollo de este sector. Y la pandemia que afectó tanto a muchos negocios, muchos tuvieron las puertas cerradas por meses y incurriendo en gastos, de todas formas. Cuando han ido asistiendo a Promovir Prime, has ido para ampliar negocio, para lograr saldar deudas acumuladas. ¿Cómo se ha dado la transición a esta reactivación económica que hemos tenido? Bueno, desde que comenzó la pandemia y que nosotros llegamos a la institución, pues por supuesto que nuestro presidente nos intruyó de manera muy efectiva para la colocación de 2.500 millones de pesos en ese momento a una tasa de un 6%. La idea fue precisamente evitar que las pequeñas empresas cerraran por falta de recursos. Encontramos de todo, todavía se puede decir que muchas veces nuestros solicitantes arrastran problemas en su editorial de crédito, fruto de lo que fue la pandemia. Pero hemos hecho un gran aporte. De hecho, podemos decir que ninguno de los clientes que ya estaban alineados con Promovir Prime tuvo que cerrar su pequeña empresa. Hemos ayudado a abrir pequeñas empresas que estaban cerradas, hemos ayudado a pagar a veces deudas que no le permitían a estos pequeños empresarios poder reaccionar en este momento. Y creo que por el compromiso de nuestro presidente Luis Abinader con este sector, que es un apasionado de las MIPIMES y que sabe la responsabilidad que tenemos nosotros, hemos logrado superar ese momento. Y podemos decir que estamos en un momento muy oportuno. Este año es un año que está declarado como un año de lo que va a ser la gran diferencia en nuestro país. El presidente está sumamente entusiasmado. Ahora mismo en Fitur, en España, en Madrid, pues se está hablando de todas las bondades de la República Dominicana. Y creo que las MIPIMES juegan un rol sumamente importante. Podemos decir que hay una cantidad de pequeñas empresas que están en las agroindustrias produciendo alimentos y que cada día la demanda de alimentos está subiendo por la participación del turismo. Y este es un sector que tiene que la gente ponerse a trabajar, ponerse a producir, porque hay muchas oportunidades para crecer. También podemos decir que hay otros sectores importantes también de la economía que están en las pequeñas empresas que producen, por ejemplo, puedo decir, hablar del mueble. Yo soy un fabricante de muebles y los muebles ocupan un espacio importante en los contenedores que vienen especialmente de China, de la India, de México, de Brasil. Y fruto de los costos de los fletes, pues se ha complicado la importación de este tipo de productos que ocupan mucho espacio. Y estos sectores también tienen grandes oportunidades en este momento para sustituir esas importaciones por productos dominicanos hechos aquí. Yo creo que es un momento que hay que valorar. Y yo le solto al que tiene empresas de producción que se ponga a trabajar, que busque las tecnologías que le faltan, que haga una sistematización de la producción, porque este es un país que demanda muchos productos. ¿Se tiene una idea general de lo que significan las promitivas, las pequeñas y medianas empresas para el producto interno bruto en el país? Definitivamente que hace un aporte importante al producto interno bruto. Estamos estimando más de un 36% del aporte que hace este sector. ¿36%? Así es. Este es un sector que... Yo pienso que una de las debilidades que tenemos en el sector es la falta de estadística. No tenemos estadística confiable. Por eso muchas veces el Banco Central no utiliza las cifras de este sector que aporta a la economía. Pero es un sector que si le prestamos atención, si le ayudamos, si lo formamos, lo capacitamos, es un sector también que tiene capacidad de exportación. De hecho, hay muchos pequeños empresarios que están exportando. Por ejemplo, decirte que tenemos un proyecto de la generación de 5.000 nuevas empresas de apicultores. Son los que se dedican a producir miel. Hemos hecho un acuerdo con medio ambiente, donde hay una cantidad de parques protegidos, donde no se está haciendo nada. No se puede sembrar, no se puede cortar un árbol. Inclusive hay sectores donde nadie camina. En el caso de la apicultura, es un área un poquito riesgosa, porque tanto te afecta la sequía como te afecta el agua. Sí, pero hay sectores donde se puede producir sin ningún problema. Y no lo hemos descubierto, pero nos lo han contado las asociaciones de apicultores, que hay una demanda insatisfecida. Sí, siempre la demanda es bastante grande, siempre en esa área. Estas pequeñas empresas, lo que vamos a hacer es comprarles su caja hay unas cajas que se fabrican para colocar las colmenas. Y que en esos lugares donde nadie camina, donde hay árboles, donde hay flora, donde hay agua, se puedan ubicar pequeñas empresas de este tipo de producción, porque está más que contexto que hay una demanda que no se satisface en el país. Y en el caso... Perdón, adelante. No, sí, sí, es el mismo tema. Quería saber cuáles son los requisitos que normalmente se le pide a una persona que se acerca a Prometi Prime, especialmente aquellos que no están formalizados, que es una de las principales barreras que tienen, que no pueden lograr completar parte de la documentación que se le exige para otro tipo de financiamiento. ¿Qué tienen que presentar allá? Bueno, mira, lo más importante de nosotros es lo que la banca no puede hacer. Nosotros tenemos que ir... Primero, el cliente se acerca, hace una solicitud. Nosotros, pues entonces, tenemos 110 oficinas a nivel nacional y los oficiales de negocio de nosotros tienen que ir a visitar el negocio, tienen que hacer un levantamiento de información. Cuando una pequeña empresa o una microempresa informal no tiene un estado financiero, que por supuesto muchas veces no tiene ningún tipo de información, el propio empleado nuestro, el colaborador, es una persona ya profesional que maneja ese tema, pues elabora un pequeño presupuesto. A todo el que se acoge un préstamo, no importa el tamaño, siempre hay que preparar su préstamo con toda la información. O sea, que es un expediente que tenga toda la información, imágenes del lugar, muchas veces imágenes del propio dueño o la dueña del negocio, y se prepara el expediente donde un comité de crédito lo conoce. Por supuesto, una de las cosas que es importante destacar es que siempre debe haber una garantía. A veces, cuando son microempresas, pues uno con otro puede ser garante para evitar el esfuerzo que tiene que hacer muchas veces un microempresario, que no es una persona que tiene unas relaciones con otras empresas para tener un garante, pero sí hay que tener una garantía. Y dependiendo de su capacidad de pago, de sus inventarios, del negocio que tiene, pues se le presta hasta 7 millones de pesos. Pero siempre hay que elaborar todo un documento. Y con los emprendedores, estamos ahora mismo precisamente dándole formación a una cantidad de nuestros colaboradores para el tema del emprendimiento. El emprendimiento tiene que ser una persona que no trabaja, que no tiene dinero, pero sabe un oficio. Tiene un título que se graduó de algún tipo de trabajo. Por ejemplo, lo que decía ahorita, la repostería, la costura. Hay muchísimas mujeres que saben coser, hacer ropa. Puede ser un negocio de comida. Si usted va a comenzar un negocio, primero tiene que tener un plan, tiene que tener claro una visión de qué es lo que quiere hacer. Tiene que elaborar un documento, vamos a llamarle un pequeño proyecto. Si en el caso de lo que no puede hacer, nuestros empleados le ayudan a formalizarlo. Luego tiene que hacer una cotización de la inversión que va a hacer. Va a comprar, si va a montar un salón de belleza, va a comprar un secador de pelo, va a comprar blowers, va a comprar cepillos, va a comprar lo que sirve para lavar el pelo. Y va a hacer un presupuesto de inversión. Estos préstamos son hasta 200 mil pesos. Y lo que le decía ahorita a la mujer superemprendedora, que son hasta 50, es a una sola firma. Entonces, cuando usted tiene su proyecto, tiene su... A una sola firma significa que no necesita garante. Que no necesita garante. Cuando usted tiene ya su proyecto elaborado, su presupuesto de inversión, entonces, pero mi primer le presta el dinero y usted comienza su negocio. Pero nosotros no lo dejamos solo. Seguimos dándole formación, capacitación. Vamos acompañándolo para que crezca. Y, por supuesto, lo más importante es que le damos seis meses de gracia para pagar el capital. De tal manera que a los seis meses ya el negocio comenzó a crecer. Ya usted tiene mayor capacidad de pago. Y ese es un gran aporte que estamos haciendo en el país. Porque hay muchísima gente soñando con deseo de tener un negocio. Pero no tiene los medios. No tiene los recursos. No tiene el lugar para hacer el negocio. Y ese es el trabajo que ProMipi me hace. Es ayudar a crecer a estas pequeñas empresas, como decía Geraldine Norita, para hacer el trampolín y pasarla entonces ya al sistema formal financiero, donde ya las empresas comienzan a crecer. La verdad que los testimonios que tenemos a nivel nacional de los pequeños empresarios, los que están creciendo, los que ya cuentan su historia, para nosotros es de gran satisfacción. Y cada día conocemos más experiencia de la importancia que hay en apoyar de manera muy decisiva a un sector como es el sector de las micros y pequeñas empresas. Señor Peralta, se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Gracias. Avanza rápido, pero gracias por todas estas explicaciones. Vamos a recordarle a los televidentes, finalmente, cómo se pueden poner en contacto con ustedes, cómo pueden acercarse a aquellos que tengan interés en algún financiamiento comprometido. Sí, cómo no, yo invito especialmente a los emprendedores, a los que tienen pequeños negocios, a visitar las oficinas nuestras. Tenemos 110 oficinas a nivel nacional, estamos en todas las provincias y municipios del país. Y decirle que esta institución se crea precisamente para ayudar a ser competitiva, a crecer, a generar empleo a este sector y que es un sector sumamente valorado. Nosotros trabajamos día y noche para ayudar a este sector a echar para adelante. Muy amable. Esperemos que muchos se puedan seguir acercando. Señores, despedimos a Porfirio Peralta, director de Promipime. Gracias por haber estado con nosotros. Vamos a una pausa y ya volvemos.